En Laqueche, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 16 de abril del 2018. Tenemos el día de la estrella eléctrica. Ox Lama, el KIN 68. Activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos para practicar el desapego, soltar esas personas, situaciones, lugares, que se ha cerrado el ciclo. Manteniendo nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella, Lamaat, es el sello maya número 8. La estrella nos recuerda mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte. La mayoría de las personas nos han condicionado a que el tiempo es dinero. Cuando estamos creando, estamos en un estado artístico, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. El practicar arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el momento presente, en el aquí y ahora. La mente le gusta irse al pasado o le gusta irse al futuro. No se identifica con el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora y el estar en un estado artístico es de gran ayuda. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Si te llegas a encontrar en alguna situación densa, en alguna situación en la cual tu paz se ve de alguna manera interrumpida, si puedes evitar la situación, hay ciertas personas que sabemos que no va a llegar a ningún lado el entrar en discusiones. Entonces mantener nuestra paz y nuestra armonía. El tono número tres en numerología maya, los tres puntos, es el tono eléctrico, es el tono de vincular el servicio, de activar el servicio, vincular el par de opuestos. Es la trinidad, nos recuerda el sagrado triángulo. Estamos en par de opuestos y estamos unificando. El tono tres nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Hay dos tipos de servicio, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría practicamos servicio al ego. Solamente nos interesamos nosotros mismos y ya. Nos guía el humano, el sello maya número doce. El humano nos recuerda que el espíritu, el alma encarna, el espíritu utiliza al alma para encarnar en un cuerpo físico. Porque hay ciertas lecciones que solamente recordamos, demostramos, aprendemos en una experiencia física. Por eso estamos aquí. El humano es el libre albedrío. Nos recuerda que podemos escoger qué camino. Estamos aquí como seres humanos y podemos escoger. Nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos, especialmente decisiones importantes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si tienes que tomar una decisión importante y te encuentras bajo una emoción densa, espera que se te pase y va a ser una mejor decisión. De otra manera te puedes arrepentir. El ego se siente bien en ese momento. Luego nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también costos. La mayoría tomamos decisiones pensando que solamente hay beneficios. Poner en la escala beneficio-costo para tomar una decisión más inteligente. Evitar controlar a los demás, más aspectado en sombra, el humano controla, trata de decirle a los demás qué hacer. Esto es información. Tomen lo que les resuene, lo que no, suéltelo. Cada quien ejerza su libre albedrío, pero ser responsables de las decisiones que tomamos y no culpar a los demás por lo que nos está ocurriendo. Continuamos en la onda encantada, 13 días de Simi, el enlazador de mundos, el poder de la muerte. Nos recuerda que la muerte es transición, que la muerte realmente va a ser un inicio. Es desapego. Nos invita a soltar y practicar el desapego. El desapego hasta del desapego mismo. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo. Espérenme, porque ya llegó. Creo que aquí el jefe. Pásame, pásale, jefe. Disculpe que no le abrimos antes. A ver, creo que todavía disculpen. Es que, canela, pásale. Yo a otro lado. Uno y dos entran. Entonces, bueno. Soltar. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Nos cuesta soltar, especialmente en las relaciones. Se vuelven tóxicas, codependientes. El enlazador del mundo nos recuerda que si no nos desapegamos y soltamos alguna relación, situación, persona, etc., es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis se da. Es una manera del gran espíritu invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. Cuando estamos en crisis vemos todo diferente. Has estado ahí. Quizás estás transitando una crisis. Agradece de alguna manera las bendiciones de que van a decir, estás loco, ¿cómo voy a agradecer con esta crisis? Va a ayudar a subir tu vibración. De otra manera se densifica más. El agradecimiento es una energía muy humilde y muy amorosa. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, tus dones, tus retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Si te gustaría compartir más temas que ayuden a elevar tu vibración, Facebook, Kamaní Palab, me puedes encontrar. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In La Keshe. Lo reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapkub, Eva Maya, Emma Go.